muy buenos días hoy es domingo 12 de junio y nos encontramos de nuevo en este espacio es la gran solemnidad de la santísima trinidad desde el colegio claret en panamá las misioneras claretianas les saludan hoy con la hermana maría gilma y beatriz salazar del área de pastoral vamos a realizar entonces el encuentro con la palabra de dios hoy estamos de gran fiesta esa fiesta que se ha prolongado desde el domingo pasado la gran solemnidad de pentecostés hoy la gran fiesta de la familia de dios padre hijo y espíritu santo iniciemos pues invocando al dios que es familia en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén entremos pues en la dinámica del encuentro de dios familia dios comunidad dios trinidad padre hijo y espíritu santo a través de la canción que nos dispone para acoger la palabra de dios hoy señor hoy vengo delante de ti con mi corazón de niño ante tu presencia para alabar agradecer bendecir y adorarte por el gran amor que me tienes recibe mi canto y el de mis amigos como un regalo que nace desde lo profundo de nuestros corazones en nombre del padre en nombre del hijo en nombre del santo espíritu estamos aquí en nombre del padre en nombre del hijo en nombre del santo espíritu para alabar agradecer bendecir y adorar estamos aquí lejos diciendo dios trino de amor a tu disposición para alabar y agradecer agradecer bendecir y adorar bendecir y adorar bendecir y adorar estamos aquí señor dios trino de amor En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí Estamos aquí, a tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí Señor, Dios trino de amor En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí Estamos aquí, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí La Mación del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículos del 12 al 15 Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis comprenderlas Cuando venga Aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa Pues no hablará por sí mismo, sino que hablará de lo que oiga Y os anunciará lo que ha de venir Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará Todas las cosas que el Padre tiene son mías Por esto dije que recibe de lo mío y os lo anunciará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pasar por el corazón Lo que acabamos de escuchar Lo que acabamos de ver Y lo que acabamos de sentir De la proclamación de este hermoso Evangelio En el marco de esta gran fiesta de la familia de Dios El Espíritu de Jesús resucitado Nos lo anuncia todo Nos lo recuerda todo Y nos lo enseña todo Pasémoslo por el corazón En esta celebración de la Santísima Trinidad Quizás nos preguntemos Cómo y en qué medida Podemos entender Este único Dios Con tres rostros La Trinidad Nuestra mente humana es demasiado pequeña Demasiado pequeña para abarcar este gran misterio Y para abarcar este gran misterio La naturaleza a veces nos ayuda Beatriz Aquí tenemos una hermosa planta de trébol ¿Qué nos dices tú? A ver cómo la relacionamos Sí, esta planta de trébol En algunos lugares la llamamos así El trébol Nos damos cuenta Tiene tres hojitas Cada una independiente entre sí Pero está unida al mismo tallo Una de las maneras que pudiéramos acercarnos Para entender lo que puede ser Dios Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo Un solo Dios Tres personas distintas en un solo Dios Y decimos desde el Catecismo Un solo Dios verdadero Pero para la Biblia Ya en el Antiguo Testamento Nos muestra que la sabiduría No es mero conocimiento Sino que es el arte de la vida Entonces comprendiendo con el corazón Al reflexionar sobre nuestra experiencia vital Nos adentramos en ese gran misterio de Dios Y esa experiencia nos dice entonces Que más que explicarlo con la razón Es más desde la experiencia del corazón Dios es amor Y viene a nosotros de muchas maneras Con preocupación y gran cuidado paternal y maternal Viene con perdón También viene con la vida cotidiana Que nos trajo Jesús Con valor y alegría Con esperanza y luz Derramada sobre nosotros Por el Espíritu Santo Como ya lo recordamos Lo vivimos y lo celebramos con gran gozo El domingo pasado de Pentecostés Y Él mismo nos dijo Que nos quedaba con nosotros Y nos daba el gran y mayor don Del Espíritu Santo Y con ese Espíritu Santo Recordemos nos decía Nos dejaba una gran misión Su propia misión Para que la viviéramos con gran gozo Y la otra dimensión de esta misión Del Espíritu de gozo Es la paz Es como la consecuencia En la medida en que vivimos la paz Estamos viviendo según el Espíritu de Dios Que es Padre, Madre, Es Hijo Y es eso Espíritu Santo Tres distintos en un solo corazón El corazón lleno de amor de Dios Y precisamente la revelación De este misterio de Dios Trinitario Es el núcleo fundamental De todo el mensaje del Nuevo Testamento El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Han estado siempre presentes En la historia de la humanidad Donando vida Y comunicando su amor Porque ellos son comunidad de amor Introduciendo y transformando El acontecer de la historia En la comunión divina De tres personas Así es María Gilma Volviendo un poco a lo del Nuevo Testamento Más que una doctrina Sobre la Trinidad Del Nuevo Testamento Nos deja claridad Es toda una estructura ¿No? Una estructura trinitaria De salvación Que se nos ofrece A través del Nuevo Testamento Y la iniciativa Corresponde Al Padre Al Padre Que envía Y entrega Y resucita Al Hijo Es lo que hemos estado celebrando Durante todo este tiempo Pascual La realización histórica Entonces se identifica Con la obediencia De Jesús al Padre Que por amor Se entrega En la muerte Y muerte de cruz Y luego viene también El Nuevo Testamento Aportándonos Una gran experiencia Y es la actualización Permanente Que es la obra Del don del Espíritu Y es lo que celebramos En Pentecostés Hace ocho días Que después de la resurrección Ese Espíritu Es enviado Por Jesús De parte del Padre Y que habita En cada uno de nosotros Los creyentes En ti En mí En la comunidad En la familia Como esa vida nueva Que mueve a vivir En el amor Configurándonos Con Jesús En su cuerpo Que es la iglesia Y somos cada uno De nosotros Como lo celebramos El domingo pasado El gran cumpleaños De todos los bautizados Que somos iglesia Y en el evangelio de hoy De Evangelista San Juan En el capítulo 16 Del 12 al 15 Nos muestra Esa quinta promesa Del Espíritu Se habla del Espíritu Como defensor Como maestro Y además lo llama El Espíritu de la verdad La verdad Es esa palabra De Jesús Y el Espíritu Aparece Con la misión De llevar La verdad Completa La verdad Plena La verdad Con mayúscula Es decir Ayudar a los discípulos A comprender Todo lo dicho Y enseñado Por Jesús En el pasado Haciendo que su palabra Sea siempre Viva y eficaz Capaz Capaz de iluminar En cada situación De la historia De la vida Y misión De los discípulos Es así El Espíritu Con relación A la palabra De Jesús Conduce también A una total Presencia Del Espíritu Como persona Y del mensaje Del Señor Resucitado Hay otra De las funciones Porque son tres Han nombrado dos La tercera Es el Espíritu Es guía Y nos lo recuerda Ahí en el versículo 13 Y es guía Hacia la verdad La verdad De Jesús Es decir Hacia su revelación De tal forma Que la podamos Conocer En plenitud Y por eso Esta función Del Espíritu Santo Con relación A Jesús Y a su palabra Define Esa profunda relación Entre el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Esa revelación Es perfectamente una Porque tiene un origen En el Padre El origen es en el Padre Es la realización En el Hijo Y se perfecciona En la Iglesia Por el Espíritu Santo Por eso Jesús Claramente nos dice Que el Espíritu Es el que nos va A hablar Por su cuenta No va a hablar Por su cuenta Sino que nos va a decir Únicamente Lo que él Ha oído Y ha oído A Jesús Todo lo que Les deja conocer Lo recibirán De mí El Espíritu Es sencillamente Un transmisor Del ser Y hacer De Jesús En su encarnación Y en su vida Entre nosotros Y luego Lo va a penetrar Todo con profundidad Ahí En nuestro corazón De creyente Por eso nuestro corazón Tiene que ser Un corazón abierto Abierto al gran Misterio de Dios Abierto A la palabra De Jesús Que se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y abierto A la sabiduría Del Espíritu Que es el que Nos va a transmitir Y nos va a enseñar Y nos va a decir Todo Y nos va a recordar Todo lo que Jesús Hizo Por nosotros Con nosotros Y para nosotros Y esa Ese encuentro Con la Trinidad Con el Padre Con el Hijo Con el Espíritu Santo Siempre nos debe llevar A un compromiso Nosotros Como comunidad Cristiana Nos alegramos Con esa presencia Dinamizadora De un Dios Que es familia Que es comunidad Y no cualquier comunidad Comunidad de amor Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y lo más importante Es que cada uno De nosotros Miembros de esa comunidad O de esta familia Realicemos la misión Que nos corresponde En medio de las circunstancias Favorables O menos favorables Porque no siempre Las circunstancias Nos favorecen En el ambiente familiar Que nos corresponde En el ambiente escolar En el ambiente profesional ¿Cómo? Con alegría Con esperanza Y cuando no entendamos O no encontremos El camino Pedir esa luz Del Espíritu Me parece a mí Es muy importante La invitación es entonces A que Hagamos presente A Dios Padre A Dios Hijo Y a Dios Espíritu Santo Y a Dios Espíritu Santo Intentando Entender Entender desde la vida Desde la experiencia De vida Este gran misterio Por eso Veamos Y escuchemos Una manera De cómo Poder Explicar Y llevar a entender Desde la experiencia Este misterio Insondable Como decimos De la Trinidad Escuchemos Y veamos Silvia ¿Quién es el Padre? El Padre es Dios ¿Quién es el Hijo? El Hijo Jesucristo Es Dios ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es Dios ¿Y entonces Hay tres dioses? No Hay un solo Dios ¿Y entonces? Hay un solo Dios Pero hay tres personas En Dios ¿Y cómo se llama Ese misterio De un solo Dios En tres personas? Es el misterio De la Santísima Trinidad Mejor te voy a contar Una historia Para que me puedas Comprender Estaba San Agustín Caminando por la playa Estaba San Agustín Caminando por la playa Tratando de comprender El misterio de la Trinidad Tratando de comprender El misterio de la Trinidad Con un niño Con un niño Se encontró Que intentaba llevar Con un niño Se encontró Que intentaba llevar Todita el agua del mar A un huequito En la arena Todita el agua del mar A un huequito En la arena Un solo Dios Y tres personas Un solo Dios Y tres personas Es el misterio de la Trinidad En el que creo Y confieso Un solo Dios Y tres personas Un solo Dios Y tres personas Es el misterio de la Trinidad En el que creo Y confieso El santo se sonrió Y le dijo que era imposible El santo se sonrió Y le dijo Que era imposible Que él pudiera llevar Todita el agua del mar Que él pudiera llevar Todita el agua del mar Y el niño le respondió Que tampoco era posible Y el niño le respondió Que tampoco era posible Que él tratara de comprender El misterio de la Trinidad Que él tratara de comprender El misterio de la Trinidad Ya sabes quién era el niño ¿No? Un solo Dios Y tres personas Un solo Dios Y tres personas Es el misterio de la Trinidad En el que creo Y confieso Un solo Dios Y tres personas Un solo Dios Y tres personas Es el misterio de la Trinidad En el que creo Y confieso Y así grande Como el mar Es el gran amor De Dios Que en uno solo No cabía Se tuvo Que viví En Dios Padre Que me creo En Dios Hijo Que me salvó Y en Dios Espíritu Santo Que vive en mi corazón Y en Dios Espíritu Santo Que vive en mi corazón Esta solemnidad De la Santísima Trinidad Nos lleva entonces A fortalecernos En el compromiso Como bautizados Discípulos Misioneros Como iglesia en salida Una iglesia sinodal Así es Este misterio Que hoy celebramos De la Trinidad Es cuestión De vivir Y de vivir Con sentido La comunión La familia El envío Y es un envío No cualquiera Un envío Misionero También nos lleva A manifestar En nuestras acciones De cada día La vida Como una sola familia Con el Padre Con el Hijo Con el Espíritu Santo En un solo Corazón Bueno Y nos despedimos Como familia De Dios Que en su amor Nos hace ser maravillosos A la manera De Dios Vamos todos A seguir celebrando La Santísima Trinidad En este día Domingo Y lo hacemos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Nos despedimos Dejando en el corazón De todos El mensaje De esta canción En el nombre Del Padre Aprender a esperar En el nombre Del Padre Perdonar Y sanar En el nombre Del Padre Celebrar Y abrazar En el nombre Del Padre Ofrecer Un hogar En el nombre Del Hijo Vivir Para amar En el nombre Del Hijo Amar Sin mirar En el nombre Del Hijo Mirar Sin juzgar En el nombre Del Hijo Sembrar Siempre En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Que el Espíritu Que el Espíritu Sople Para estar Siempre Vivos En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Que el Espíritu Sople Para vivir Unidos Que el Espíritu Sobre Y renueve Cada alma Que el Espíritu Sobre Y abravos Las alas Que el Espíritu Soble Y nos Puedan Las ganas De dejar Que entre Dentro Y ventine La casa En el nombre En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Que el Espíritu Soble Para estar Siempre Vivos En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Que el Espíritu Soble Para vivir Unidos Que el Espíritu